Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cañeros Network. La verdad es que estoy súper emocionada de estar con ustedes porque el día de hoy vamos a conocer la vida, la historia, el trayecto, las emociones y todo lo que ha pasado. Una gran leyenda de la fuerza verde. Y ese tipo de sucesos pues no ocurren todos los días. Y para quienes somos los encargados de presenciar este momento tan importante, es un orgullo compartirlo no solamente con esta generación, sino también con las nuevas generaciones. Porque hay niños que ya identifican al número 5 de la fuerza verde. Hay niños que ya hablan del jefe de los Cañeros de los Mochis. Y precisamente es con quien hoy me encuentra acompañada. Saúl Soto, bienvenido. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y pues aquí a disfrutar de esta entrevista. La verdad es que somos bien contentos Saúl de que esté con nosotros. Y sobre todo pues decirte que queremos que esto no sea una entrevista, que sea una plática, que nos compartas tus emociones, todo lo que ha pasado, 23 años activo, perteneciendo 22 de ellos a los Cañeros de los Mochis. Es tu casa, estamos en un recinto maravilloso, estamos en el Emilio Ibarra Almada y queremos compartirle a toda la gente bonita cómo ha sido la vida de Saúl Soto. Pero vamos a empezar preguntándote cómo estás, cómo te sientes. Pues me siento increíblemente bien, salud bien, gracias a Dios. Y bueno, pues un poquito así con sentimientos encontrados, ¿verdad? Porque pues se acerca un momento en que ya no vas a estar a lo mejor profesionalmente en un terreno de juego, pero pues contento también con todo lo que se ha logrado y todo lo que el béisbol me ha dado. Y te ha dado muchísimas cosas, ¿no? Entre ellas una afición maravillosa, una familia, amigos, pero por ahí hay una frase que dice, la familia es primero. ¿Te parece si empezamos a hablar de ellos? Sí, sí. ¿Quiénes son los papás de Saúl Soto? Bueno, mira, mi mamá es María Cruz Castro Higuera, mi papá que ya se nos adelantó, Carlos Soto Castro. Bueno, ellos son la base de la familia Soto Castro, que somos siete, bueno, por todos somos siete, cuatro mujeres y tres hombres. Y bueno, yo creo que el que sea de aquí en Los Mochis va a saber que en la familia que estés o que hayas nacido, el béisbol siempre va a ser el deporte número uno y en mi caso fue eso. O sea, yo desde que me acuerdo, yo creo, he traído un bat o una pelota en la mano gracias a mi papá. Ajá, ¿él era jugador? No, él nunca jugó, pero yo creo que ahí quiso descargar todas sus frustraciones que no pudo jugar béisbol. Él nació cerca de un pueblo de Sinaloa de Leiva y pues yo creo que obviamente él no lo pudo ejercer porque pues en esos tiempos tenían que trabajar mucho, los papás no pensaban igual, pero ya que se vino a Los Mochis a través de mis otros dos hermanos, él fue cuando empezó a inculcarnos el béisbol y ya que yo me doy cuenta o vengo yo, este, veo a mis hermanos jugar béisbol y pues también me entra el gusto por el béisbol y ya no, no los solté. Mis otros hermanos sí los soltaron o yo, o yo me burlo de ellos, los doy carrilla que ellos no fueron tan buenos, pero no, no, ellos se fueron por un camino y yo me fui para el otro, pero gracias a Dios, este, estamos bien. Ya me contaron que eres el consentido de la casa, el más pequeñito, rodeado de hombres, de mujeres. ¿Cómo fue la infancia de Saúl Soto? ¿Qué hacía? ¿Era travieso? ¿Era cohibido? ¿Cómo era de bebé de chiquito? La verdad no me, no, no me puedo, no me puedo quejar, la verdad sí fui bien chiqueado por mis hermanos, este, yo creo que, como dicen aquí, yo fui el pilón de la casa, no me esperaban realmente y algo bien chistoso, o sea, a mi mamá le decían que, que por la edad que tenía ya ella en ese momento del embarazo que no me tuviera, que a lo mejor pudiera, pudiera haber algún problema, alguna complicación en el parto o yo tener algún problema al nacer, entonces yo me acuerdo que les dieron, le dieron y ella me platica la historia, medicamentos a lo mejor por su edad para que, porque iba a ser muy, muy riesgoso que no me tuviera, pero ella, ella se fajó, como decimos y, y tomó la decisión de, de hacerlo y, y bueno, ahí fue donde ya vine yo, yo creo que por eso también mis hermanas, mis hermanos, al llevarme tantos años a mí o, o una, o nacer como por milagro, se puede decir, este, siempre fui consentido y la verdad, pues, este, crecí en un seno familiar muy, muy bonito, este, nunca me hizo falta nada y, y sobre todo mucho cariño y amor. Originario de los Muchis, ¿naciste aquí? Nacido y creado aquí. Y bueno, pues ese niño que nació con estrella, con luz para triunfar, como grande, un grande dentro del béisbol, ¿a los cuántos años decide practicar ese deporte? Mira, yo veía a mis hermanos, te digo, ellos ya estaban más grandes en la liga de Aome, este, pero yo tengo fotos ahí que andan ahí por ahí por la casa, ya ni las tengo yo, que desde los tres años yo creo traigo un batecito, una pelota, pero ya que entro a una liga, entré a los, a los cinco años a jugar aquí, al lado de la liga de Aome, este, ahí me, me mantuve como hasta los catorce años, trece años, y, y siempre muy contento y muy apoyado también por la liga, muy bonito, muchos nacionales, muchos estatales, este, muchos campeonatos tuvimos también, este, y muy, desde ahí ya, ya, ya iba agarrando el gusto al béisbol. ¿Se imaginó en algún momento llegar a ser el jefe de la Fuerza Verde? No, jamás, no, 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 este, yo me ponía a jugar en el patio de mi casa, cuando no estaba jugando béisbol, yo jugaba en el patio de mi casa solo, agarraba un palo de esos de escoba, una pelota, y ahí dándole, y yo me sabía todo, me acuerdo, me acuerdo que en el, el line-up que tenían en ese tiempo cañeros, me lo sabía perfectamente todos los jugadores, este, yo crecí con cañeros realmente, este, y, pero no, no, yo pensaba, sí, sí, soñaba con jugar con los cañeros de los mochis, fíjate que cuando uno está bien chiquito, o está en una ciudad así, pequeña como los mochis, y que el equipo favorito, pues son los cañeros, yo no pensaba en, en grandes ligas, o en un equipo de allá, no, mi sueño era jugar con los cañeros, y, bueno, gracias a Dios se, se me cumplió. ¿Qué, qué dice la familia cuando usted decide dedicarse de lleno, de manera profesional al béisbol? Bueno, mira, pasaron, antes de llegar ahí, yo también tuve mis, mis momentos, así como que, que no sabía si quería jugar béisbol, no sabía si quería jugar básquetbol, tú sabes, de los 14 a los 15 años, o 16, andas medio rebeldón ahí, este, cuando entré a la prepa, que entré aquí al Cebetis 43, este, pues ya, ya entré a una edad diferente, en el, en el Cebetis nada más se jugaba básquetbol, yo me la llevaba jugando básquetbol, todo. Pero siempre supo que iba a ser deportista, entonces. Sí, sí, eso sí, corría con boxeadores en la mañana, que son vecinos míos, les mando saludos ahí a los Montiel, este, crecí con, con ellos entrenando, con el travieso Arce, corriendo, y ellos tienen una condición muy fuerte, yo me acuerdo que ya no jugaba béisbol, lo que hacía era, corría con ellos, y como yo estaba en la tarde, en la prepa, me iba a jugar básquetbol, entonces yo agarré una condición estupenda, entonces, pero ya no agarraba una pelota, ni nada. Entonces, cuando a mí me dicen, mi papá me dice, oye, ¿por qué ya no estás jugando béisbol? Le digo, no, pues es que me está gustando mucho el básquetbol, pero condición tengo, no, que tienes que jugar béisbol, él así como, pues, desmotivado, porque era como la última esperanza que tenía. Se miraba proyectado, su sueño, ¿no? Sí, era la última esperanza que tenía, porque los otros dos hermanos, pues ya, ya no iban a ser profesional, y él siempre como que quiso que yo fuera el jugador profesional o el béisbolista de la casa. Entonces, me acuerdo que así pasaron, seguí jugando básquet, y después viene un tryout, como a los que yo tenía como 15, 16 años, y viene un tryout aquí de Los Diablos, Cañeros y Doyers de Los Ángeles al mismo tiempo, esos se fusionaron y hacían ese tryout aquí en el estadio. Vinieron alrededor de 150 peloteros a probarse. Y me acuerdo que yo no había agarrado un bat ni una pelota por mucho tiempo, te puedo decir que casi un año. Increíble, pero así era. Estaba frío, como dices. Frío, nomás jugaba básquet y corría, eso sí, corría bastante con, te digo, aquí entrenaba con los boxeadores. Y entonces me dice mi hermano Carlos, me dice, oye, Saúl, no quieres ir a probarte para que veas en el béisbol cómo vas, que te chequen ahí con los demás muchachos cómo andas. Y le digo, no, pues es que hace mucho que no juego béisbol. Y me dice, vamos, no pasa nada, más para que te vaya checando. Ahí como que ya estaba yo también queriendo regresar al béisbol porque yo ya tenía la edad como para andar jugando en ligas aquí locales. De tercera fuerza, de segunda, la misma Clemente Grijalva. Y bueno, pues me convenció y llegué. Y pues yo me acuerdo que corrí las 60 yardas, nunca ha sido una virtud que yo tenga correr. Siempre he sido medio lentón para correr. Y no, pues no, corrí así bastante. O sea, me comparas con los otros muchachos, yo corrí en velocidad, no hice el tiempo adecuado. Hice como ocho, me acuerdo. Y normalmente te piden correr siete de seis a siete. Yo corrí ocho segundos en 60 yardas. Después me hacen tirar a la segunda base en los tiros de catcher. Pues ahí yo siento que lucí bien, pero éramos bastante. Se ve una fila como de 30 catchers, yo creo. Y después le cachamos algunos pitchers y ya, así quedó. Yo tenía 15 años. Ya me estaba yendo y me pregunta mi hermano, oye, no te dijeron nada, ¿no? Pues ni siquiera me pelaron, le digo, nada. Y cuando ya estaba subiéndome la mochila al hombro y mis bat, llega un coach de los diablos que se llama Alberto Joachín. Y llega él y me dice, oiga, disculpe, ¿a dónde va? No, pues ya se acabó. Este, me puede decir otra vez su nombre y sus datos, no, fulanito de tal, 15 años. Ah, ok, lo espero mañana, por favor, si puede acompañarnos. Mañana va a haber otro, pero lo queremos usted. Vamos a hacer un corte y mañana vienen los mejores. Así que yo, ok, está bien. Y me acuerdo que me fui a, se acabó ese día, me voy a dormir y en la mañana me tocan la puerta del cuarto como a las 7 de la mañana. Ese evento iba a ser como a la 1 de la tarde. Y era mi papá que me estaba tocando la puerta, súper feliz porque en el periódico, en el, ¿se puede decir la marca o no? En el periódico, ¿no? Sí. Bueno, en el debate venía ahí Diablos, firma a Saúl Soto. O sea que se enteró por el periódico. Se enteró porque ellos no me lo quisieron decir a los coach o los, los scout. Como que lo subieron de una vez a la, a, al periódico y así nos enteramos, ¿no? Mi papá casi brincaba, feliz. Y le digo, es que a mí no me dijeron nada. Yo todavía no me la creía. Le digo, no, a mí ni me dijeron que me iban a firmar. No, pues ya marcan al teléfono que ya hemos dejado, que era el de la casa. Y sí, habla Roberto Manzur, que era en ese tiempo el presidente de Los Diablos. Y dice, oye, ¿cómo está? ¿Puedo venir con su hijo? Porque es menor de edad y estamos que firme. Mi papá ni siquiera preguntó, ey, este, ¿qué onda con la escuela? ¿Cómo vas a ir? ¿Estás en tercero de prepa? ¿Qué onda? ¿Qué vas a seguir con eso? No, no, no. Él dijo, vámonos. Vamos. Y ahora sí me pongo a pensar y, oye, yo uno, ahorita que mi hijo está en la situación, pues pregunta, ve. No, él como que era ya. Esto. Era la emoción del momento. Sí, él es el más emocionado. Ajá. Y le doy gracias a Dios de haber también dado, de haberle dado esa emoción en su momento porque, pues, fue muy bonita. Y ya llegué y practicamos. Y ahora sí nos, yo lo más fuerte que he tenido, de verdad, es que he bateado, más que nada. O sea, si puede hablar de las tres cosas, de mi brazo, o correr, o batear, siempre el bateo se me ha dado un poco más. Entonces, ya cuando ya me pasaron la bola y batí en práctica, era más de aluminio. No, pues saqué bastantes de aquí, di varios home runs. Y luego dice Maybrito, que estaba ahí, que todavía es escado de los Doyers. No, 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 denle uno de madera, porque con aluminio la saca cualquiera. Y nunca he bateado con madera. Y bueno, y también la saqué. Total, ya me firmaron. Mi papá, ¿dónde te firmas de cuenta? Lo firmó. Llévenselo. Y ahí fue donde firmé con Diablos, Cañeros, los Doyers firmé un poquito más adelante. ¿Y cómo cambió la vida de Saúl Soto? De ser el béisbol un hobby, a lo mejor algo que te entretenía, pero ahora ya era una responsabilidad, era un compromiso. ¿Hubo algún cambio drástico? Sí cambió, cambiaron muchas cosas en mi vida, porque era como de no ser el, como yo siempre, ¿cómo te diré? Mi papá me trajo como con mucha disciplina, mucho entrenamiento, obviamente no disfrutaba la edad que en ese momento estaban disfrutando mis compañeros de esa edad. 14, 15 años, me acuerdo que muchos iban a Camagüiroa de Semana Santa, otros iban para allá, no, mi papá, no, te vas a poner a trabajar conmigo, porque ahí aprovecho para que estés entrenando, que te vayas a correr para allá. No, no, no te puedes subir a esa patineta porque te puedes quebrar un brazo y tú puedes, tú eres béisbolista, o sea, ese tipo de cosas no me dejaron disfrutarla mucho, porque como que me estaba cuidando, según él, ¿verdad? Y sí, sí, bueno, sí pasó lo que él quería. Entonces, pero cambió mucho porque como de no ser muy popular, o sea, ya con la firma como que me empezó ya a dar más popularidad entre mis amigos, entre aquí mismo, entre la región, porque empecé a cosechar logros, logros que ya se empezaron a sonar, entonces, pues sí cambió drásticamente todo. Y bueno, ahorita que lo menciona, que ya es padre de familia, que tiene sus hijos, ¿le gustaría que uno de ellos viviera esa misma historia, a esa misma edad que usted lo hizo, tal cual usted lo vivió? No. La verdad, no. 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 De hecho, el más grande ahorita, Saúl, está pasando por esa etapa, va a brincar de la high school a la universidad, gracias a Dios, ya firmó. Y siempre fue la plática que yo le daba a él y que le he dado también a Santiago, el que sigue, porque el que tiene 14 años, él quiere ser béisbolista, él aquí se ha creado en los vestidores, no sé si lo han visto por ahí, que no se aguanta, anda por todos lados, conoce a todo mundo aquí en el estadio, él quiere ser béisbolista, pero yo no les puedo, también para la gente que va a ver la entrevista, o sea, yo no puedo inculcarle solamente que deje la escuela y se ponga a jugar béisbol, porque a él nadie le asegura que va a jugar los 22 o 23 años que jugué yo, ni a mis hijos, ni a ningún muchacho. Entonces, yo siento que el estudio debe ir de la mano. Yo creo que si otra vez regresara a ese momento, yo a lo mejor hubiese hablado con mi padre y le hubiera dicho, oye, pero me preguntaste a mí si yo quiero estudiar, o sea, o que yo quiera ir a alguna universidad, o estar becado por una universidad, o sea, todas esas cosas como que no me las preguntaron, entonces, yo no quiero que pase eso. Entonces, yo siempre platicé con ellos, él está muy entusiasmado porque acaba de firmar con una universidad, como dijo, ya hiciste un logro más grande del que yo he hecho, le dije, ¿por qué? Porque ya te firman la universidad y ya le estás quitando una preocupación menos a tus padres que tú te estás pagando la universidad solo, la conseguiste por tus propios méritos, algo que yo no pude hacer. Pero algo que sí pude hacer es ganarse el corazón y la admiración de los padres en todos los rubros, como hijo, como profesional, como alguien que hizo lo que ellos a lo mejor no pudieron, ¿no? Y precisamente ellos son los fan número uno y tenemos un mensaje de su mamá que vamos a ver. ¿Qué opina de Saúl Soto? Ok, vamos a ver. Y en este momento tan especial para Saúl Soto, no podíamos dejar pasar la oportunidad de platicar con su familia. Así es, las personas que han estado con él desde sus inicios. Alejandra, platíqueme para usted, ¿qué ha implicado ser la esposa de Saúl Soto? ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Cómo se ha sentido durante todo ese transcurso? Ha sido muy bonito porque todo, cada uno de sus logros, cada uno de sus éxitos, hemos estado ahí acompañándolo. Así que técnicamente que todo lo que ha hecho y todos sus logros, pues también son míos. No tengo mucho que decirle que no le haya dicho ya. Yo estoy segura que lo que él se proponga lo va a lograr. Lo que él está en su mente, todos sus objetivos y todos los planes que tenemos, yo sé que los vamos a conseguir de la mano. Él es muy tenaz, muy consistente. Todo lo que se propone, él lo va a lograr. Él lo va a conseguir, ¿cómo? No sé, pero a base de trabajo, de esfuerzo, de sacrificios, yo sé que lo va a lograr. Entonces, todo lo que nos proponemos, poco a poquito, ahí vamos a estar. Y yo sé que vienen cosas buenas para él y por ende, pues vienen cosas buenas para la familia. Gracias a la organización, gracias a la afición y gracias a Saúl por todo lo que nos has dado como familia, como tu esposa y te queremos mucho, mucho, mucho. En estos momentos nos encontramos con el hijo mayor de Saúl Soto. Saúl, también muchísimo gusto, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo te sientes? Pues muy contento, muy orgulloso. Pues ya es el final de una era, de un camino y pues la verdad que de tantos éxitos y de tantas buenas memorias, no lo puedo expresar con palabras, solo es un orgullo estar aquí. Mi papá me inculcó el deporte, me gustó, le eché ganas. Y yo creo que gracias a él salió un poco el talento y el amor que le tengo por este deporte. Pues papá, muchas felicidades por tu retiro, una excelente carrera, buenos números, salón de la fama. Eres un orgullo y yo siempre te he admirado y eres mi ejemplo a seguir, eres mi héroe. Te amo, papá. Santiago, para ti, ¿qué implica ser hijo de Saúl Soto, de esa gran figura, de ese gran ícono del béisbol? Me he implicado en que la disciplina, en saber cómo es el béisbol en realidad y como el amor que yo siento por este deporte. Lo quiero mucho y estamos muy felices, toda la familia que se pueda retirar en este equipo. Y bueno, pues qué bendición, ¿no? Que mamá pueda ser testigo de este suceso, Saúl. No, de verdad, no me lo esperaba este video, este, pues, ¿qué te puedo decir? Ella siempre fue como, mi papá te digo siempre el fuerte, el duro en la familia, el de la disciplina, pero ella, desde que estuve fuera de la casa, desde las sucursales, ya que me empecé a ir yo, que casi no estaba ahí. Siempre, pues, la bendición de ella y todos los días pidiendo y pidiendo y pidiendo. Entonces, yo creo que esa era la luz que yo tenía. O sea, no era, no era en sí, este, que a lo mejor que uno se sentía bendecido por esto, por el otro. No, era, era siempre los rezos de ella y por el que uno siempre estaba, estaba bien y no entendía a lo mejor por qué pasaba o por qué expuesto ante tantas cosas o peligros en esos momentos, pues, eran, eran, ella siempre estaba al pendiente. Y aquí vemos, ¿no? El que hoy es una realidad. Ya 23 años, se dicen fácil. Y, Saúl, ¿qué edad tiene? Yo tengo 43 años. 43 años. En 1999, cuando usted entra, debuta con Naranjeros de Hermosillo, ¿qué edad tenía? 19. 19. ¿Cuál fue su experiencia? Y yo, este, ya venía, este, pues, con la felicidad, se puede decir, o la dicha de haber debutado en verano con los Broncos de Reynosa. A los 18 debuté ahí. Ok. Cumplo en agosto 19 años, el 11, y llego a los entrenamientos aquí a Cañeros. Llego a los entrenamientos aquí, el manager era Juan Navarrete, y, este, y hago unos entrenamientos increíbles. O sea, me va muy bien. Yo traía ya mucha confianza de haber jugado verano, muchos, o muchos turnos, muchos juegos. Entonces, yo llegué aquí con la misma confianza e hice muy buenos números en toda la pretemporada. Creo que hasta mejores de los catchers titulares que estaban aquí. O sea, realmente sí jugué mejor que ellos. Pedí a la, a hacer el equipo afuera. O sea, con mi trabajo lo estaba pidiendo a gritos. Y entonces, el último día, el último día de, 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 de pretemporada, me hablan, Juan Navarrete, me mete a su oficina, y ya siempre cuando te iban hablando, pues, ya no era buen augurio porque era para cortarte, va. Ah, ok. Si no te hablaban, era que hiciste la temporada y te quedabas hasta el final. Ah, ok. Y el último día me dice, sí, háblenle a Saúl Soto. Y todos, todos así como, uh, se va. Ah. No, pues, ya llego a la oficina y me dice, ¿cómo está? ¿Todo bien? Eh, lo felicito, dice, por, por la pretemporada que metió. Muy buena. Este, pero le tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quiere primero, no? Pues, la buena, le dije. Dígame la buena. La buena es que va a jugar todos los días. Y yo, y ya me mandaron a la Academia Monterrey. Y la mala, que no va a jugar con nosotros. No, pues, ahorita, si quiere, haga sus maletas y ya váyase porque lo están pidiendo los naranjeros de Hermosillo para que sea el catcher titular y catcher. No, 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 cállate. Yo me quería morir. O sea, sí un poco triste por no, por no estar con cañeros, que te digo que siempre ha sido mi equipo. De corazón. De corazón. Pero cuando hablabas de naranjeros en ese momento, pues, era un compromiso triplemente. Claro. Porque eran los campeonísimos, venían de quedar campeones un año antes, este, había puros ex grandes ligas ahí, o que ya estaban a punto de subir, novatos del año como Luis Carlos García, Eruviel Durazo, o sea, venía, siempre terminaba jugando Vinicio Castillaí, todavía pichada Fernando Valenzuela. Y yo, Dios santo, ¿dónde me voy a meter? Pero bueno, no, nunca me sentí incapaz de no dar el ancho, pero sí iba con el temor que todo, toda persona así puede tener la desconfianza un poquito. Y sí, ya, pues, llegué allá y luego, luego me acuerdo que llegué, ya se estaba yendo el camión para Mexicali porque íbamos a abrir allá. Ya ese camión, me acuerdo que traía camas. Yo nunca había visto un camión con camas. A mitad del camión, atrás eran camas, literas, y de ahí para allá asientos normales. Entonces, ya, yo ya tenía mi cama, ya me estaba esperando mi cama, usted va a ir aquí. Yo, wow, ¿qué es esto? Pero bueno, dije, vamos a darle. Llegamos a Mexicali, estoy en el line-up y al primer turno conecto a mi primer hit. Todo le hablo a mi papá cuando se acaba el juego, este yo feliz. No sé, no, tanta emoción que no te puedo decir lo que uno transmite a la familia sin darse cuenta a veces. Era una felicidad que había. Y bueno, esa felicidad duró un año con Naranjeros, regresa al próximo año, se integra al equipo de los cañeros, sintió esa misma emoción ¿ya era el equipo de sus amores? ¿O qué fue lo que pasó por su mente en ese momento? En esa temporada con Naranjeros, cuando venimos a jugar aquí a Mochis, ahí sentía de cuenta que el corazón se me quería salir porque estaba ante la afición que yo hubiese querido estar en casa, pero tenía un uniforme que no quería. De visitante. Que no quería, no me hubiese querido tenerlo. Claro. Entonces, pero pues trabajo y también yo cuando me pongo el uniforme, pues lo adopto como es. Y jugué y me fue muy bien en ese juego aquí. Y muchos amigos me gritaban así, que ¡eh! Ya sabes la palabra que dicen aquí cuando andas con otro equipo. Pero bueno, cuando ya vengo aquí a cañeros, pues yo ya conocía a todos, yo ya había hecho varios entrenamientos con ellos. Yo ya traía más, traía un poquito más de experiencia porque ya había jugado con diablos, había quedado campeón con diablos en verano, en el 99. Y pues más, todavía más confianza traía, ¿no? Pues de cuenta que llegué y como pesa en el agua aquí, pues sí, cuando tomo el primer turno y que ahora sí veo sentada toda mi familia aquí, era algo indescriptible, algo muy bonito. Y te digo, gracias a Dios, ahí ya se empezó a forjar una carrera de 22 años con un mismo equipo. ¡22 años! Se dicen fácil, pero no lo son. No, hombre, son un chorro porque, te digo, todavía me acuerdo de ese primer turno que agarré el Mexicali, todavía me acuerdo del primer home run que di con cañeros, porque con cañeros se ha dado todo lo mejor. ¿Cómo fue? Se lo batí a Hermosillo, o sea, que yo había jugado con ellos. Ah, ese fue su primer. Sí, con Hermosillo no di home run. Ah. Batí bien, o sea. Porque todos hablamos de los 150, ¿no? Todos han sido aquí. Pero, ¿cómo fue el primero? Pues fue contra Armando Valdés, se llamaba pitcher de Hermosillo, ya ya jugando con cañeros en el 99, estábamos jugando contra Hermosillo, y viene y pues me tiró un sinker así, la saqué de línea por acá, y ese fue el primero. De los 152 que he dado, los 152 ha sido con cañeros. Yo creo que eso es una palomita más para cañeros porque no lo he dado con nadie, no he dado otro home run en el Pacífico más que con cañeros. Pues es que toda la vida, todo el trayecto. Sí, pero les tocó la suerte también de que con Hermosillo no di ninguno. No di ninguno. Sí. Ay, no, pues la verdad es que está bien interesante conocer todo eso, pero vámonos ahora del lado personal. ¿Cuándo llega el amor para Saúl Soto? De familia. ¿Cuándo se casa? ¿Cuándo tiene sus hijos? ¿En qué fecha? ¿En qué momento fue? Pues mira, yo ya en el 98 conocí a mi esposa. Ok. Jugando para los Broncos de Reynosa fue mi primera temporada, como hablamos ya. Ahí la conocí, duramos cinco años de noviazgo, un noviazgo bonito pero a la vez difícil porque pues ella estaba trabajando, yo estaba viajando, casi no nos podíamos ver, yo hace cuenta terminaba una liga y en cuanto se acababa yo me iba para Monterrey porque ella ya estaba trabajando en Monterrey y así duramos cinco años, o sea, teniendo mucha confianza sobre todo porque antes no había, pues en esos tiempos no había celulares ni hablar así como ahora se puede hablar, más fácil, ¿verdad? Por todos lados. De WhatsApp. Sí, no había, entonces era más difícil y se me hace aún más difícil la relación cuando me voy a Estados Unidos a jugar que allá era peor, peor porque no se ganaba igual que cuando jugaba en México, allá la verdad para jugar en las ligas menores es más difícil sobre todo, te digo, en sostenerse, en la alimentación, tienes que pagar departamento, alimentación, las tarjetas que comprabas, tenías que buscar un teléfono para poder marcar, luego si te contestaban o sea, si te contestaban y te decían que no estaba, te quitaba todos los minutos, tenías que ir a volver a comprar otra tarjeta, entonces esas tarjetas como que servían nomás para hablarlas de un jalón, si colgabas, si te daba, decía que te daba 100 minutos, si hablabas 10, se acababa, entonces a veces era frustrante que, hola, sí, se encuentra Alejandra, no, pues no, no estaba hablando más tarde, no, pues iba a ir por otra tarjeta, entonces todo eso, te digo, se fue haciendo más difícil cuando estuve en Estados Unidos, allá estuve como entre 3 a 4 años, entonces, te digo, le doy gracias a ella también que fue, que tuvo mucha confianza, mucha paciencia, mucha paciencia, sobre todo porque yo cuando me ponía a jugar béisbol, este, que llegaba al estadio entre eso de las 2, 3 de la tarde hasta las 12 de la noche, pues yo me, me olvidaba, se puede decir, porque ya me concentraba en lo que era béisbol, pero pues ella a lo mejor no, entonces ella era la paciencia y todo y esto, y así llegamos hasta que nos casamos, esa es otra, otra historia, hay un padre, porque. A ver, cuéntemelas. Porque nos pasó cerca del, haz de cuenta que yo en el 2002, 2002 fue, sí, 2002, ya llevamos casi 5 años de novio, pues, entonces como que ya te empiezan a ver raro. Ya se está tardando, el anillo pa' cuándo. Sí, sí, si das de cuenta, sí, cada vez era así como más, sentía más la presión. Presión. Sí. Y entonces, en una de esas que me estaba, yo estaba jugando con los guerreros de Oaxaca, y pues yo ya había ido a Estados Unidos, ya Orioles, los Orioles de Baltimore, que yo pertenecía en ese momento, me habían opcionado a Oaxaca, y me pagaba Orioles y me pagaba a Oaxaca al mismo tiempo, o sea, yo ya estaba ganando más o menos bien. Entonces dije, es ahora o nunca comprar el anillo, si no. Y bueno, ya hice yo los planes más o menos, que para el anillo, y si hago esto, si hago el otro, yo creo que ya es tiempo de que me caiga. ¿Ahí qué edad tenías, Adolfo? 24 años. Jovencito. Sí. Entonces, ya pues, me acuerdo que yo estaba jugando en Tabasco, y la hermana de mi esposa cumplía 15 años y le iban a hacer un fiestón allá en Reynosa, un sábado. Entonces yo pido permiso al equipo de no jugar el sábado, viajar el sábado temprano en la mañana, de Villahermosa a Reynosa. Y ya para el domingo ya iba a estar en el juego, no me dieron ni chance, ni dos días, no, me dijeron uno siquiera. El mismo sábado, bueno, fui en ese evento, ella no sabía que iba, total le caí de sorpresa. Tampoco cuando estábamos en la fiesta ella no sabía nada, yo me había ahí puesto de acuerdo con otra cuñada, que llevara las flores, que llevara así. Ahí mismo se la solté, ni mi suegro, ni mi suegra se la solían. Entonces cuando hay hay una foto donde, oye, pues obviamente ya lloró, ya todo de la emoción, pero hay una foto donde me está saludando mi suegro, así como que haciéndome como, ay, qué guardadito te la tenía, ¿verdad? Como que no, no, estaba muy contento, pero ya, todo bien. Este 2002 termino mi compromiso ahí en Oaxaca, empiezo la temporada aquí con Cañeros, uno de los peores comienzos que he tenido aquí en equipo, a lo que es en equipo, último lugar la primera vuelta, no quiero hablar de esta temporada, pero algo similar. ¿En qué año fue eso? 2002, la temporada 2002-2003. Ah, ok. La fecha, para que la gente que no sabe porque dicen, oye, que la serie del Caribe, que no sé qué, la fecha de julio que yo entregué el anillo, se puso desde julio, desde antes que empezaba la temporada, se puso el primero de febrero. No, era su año. Sí, era mi año. Entonces, se puso en esa fecha porque realmente, pues, no estábamos quedando campeones últimamente, ¿verdad? La gente lo veía muy lejos, este, obviamente, dije, pues, a lo mejor para esa fecha vamos a estar desocupados. Primero de febrero, primero de febrero. Tuvimos una pésima primera vuelta, como todos ustedes ya saben, luego una excelente segunda vuelta donde pasamos a los play-offs. Sí. Y entonces dije, bueno, pues, hasta el primero de febrero, como quieras. Ya no me acordaba yo de la boda. Te lo juro que ya que empezaron los play-offs, yo me concentré tanto. Aparte, era cuando me estaban dando más oportunidad y más oportunidad. Yo ya me había establecido como el cachetitular de cañeros. Este, ya venía yo metiendo unas temporadas buenas con cañeros. Entonces, ya no me movían. Ahora sí, por méritos propios, yo sentía que llegamos a los play-offs. Ya no había como que yo y otro catcher de la mano. No, sentía que esa temporada. Que ya era el momento. Sí, realmente. Sí, yo tuve mucho que ver ahí. Y empezó contra Hermosillo, bueno, contra los campeonísimos y fueron los que ganaron las dos vueltas en primer lugar. Dije, bueno, pues, hasta aquí yo creo que llegó. Pero cuando ganamos el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, acabamos de eliminar al mejor equipo de toda la liga porque ellos habían ganado las dos vueltas. Y yo hablando con un pozo, oye, pero acuérdate de la boda. Que la boda. Sí, sí, falta mucho, falta mucho. Tranquila, ya estábamos como el 10 de enero. Piensa la semifinal contra los venados de Mazatán. Otro super equipo, el mejor picheo de la liga. Lo pasamos. Ya estábamos como a 15, 18, ey, la boda. Ya sé, pero es el campeonato. Me voy a llevar la copa a la boda, le digo. Si quedamos campeón, nos llevamos todo, le digo. Se acabó el 28 de enero. Sí. Quedamos campeón son 28 de enero. El 29 nomás desfilé en la leyva. El 30 estaba volando a Reynosa. Nomás me hicieron corte de pelo, me arreglé de todo, todo. Al día siguiente estaba cazándome. Se acaba la boda. El 2, estamos volando a San Juan. No alcanzamos a llegar al primer juego. No juego contra la República Dominicana. Fue el primer juego. Jugué hasta el día siguiente. Mi luna de miel fue la sede del Caribe. Ya te podrías imaginar cómo jugué, ¿verdad? La primera vez que caché, me acuerdo, el 3 de febrero, cachando, me va saliendo un fly y no se me cae. O sea, el fly al catcher o el pie, se me movió todo ahí arriba, me picó como a dos metros y toda la gente que ya sabía que me estaba cazando. No, imagínate cómo me acabamos. Sigue viendo las, sigue oyendo las cámaras. Para mí como hermano significa mucho más que eso. Incluso lo veo como un hijo. En su desarrollo como béisbolista desde pequeño hasta llegar ahorita a la edad de su retiro, pues es una carrera que nos llena de orgullo, que nos llena de felicidad. Ver cómo todo lo que él se formó como meta lo logró en base a esfuerzo, a dedicación, pero sobre todo mucho profesionalismo que es lo que ha hecho que su carrera dure tantos años. Yo veo en él un ejemplo a seguir para los niños, para los jóvenes e incluso para los béisbolistas que ya están en edad madura y que todavía le quedan algunos años por recorrer. Creo que Saúl es un ejemplo para todas las edades a seguir. Y para la familia en general es el hermano más chico, el hermano chiquito que tuvimos y que todos disfrutamos de su logro desde que empezó a jugar a los cinco años hasta llegar a los 43 años todavía jugando. Y repito, me siento muy orgulloso de tenerlo como hermano, de tenerlo casi como un hijo. Mi querido Saúl, vivir tu retiro es un gozo y un privilegio. Son muchos recuerdos de grandes momentos, unos más gratos que otros, pero todos con un aprendizaje. Eres un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones. Trascender es un privilegio que pocos logran. Tu retiro significa el fin de un ciclo en tu vida y el inicio de nuevos retos. Lo mejor está por venir. Felicidades y mucho éxito. Te amo. Hermano de mi corazón, me llena de orgullo y emoción presenciar la culminación de tan exitosa carrera con el equipo en el que siempre soñaste estar. Sé que te retiras con la satisfacción del trabajo cumplido, pues siempre te entregaste al máximo desde tus inicios siendo un novato hasta el día de hoy en el que te retiras como un líder en el deporte que tanto amas. Demostraste ser ejemplo de lo que es trabajo, dedicación y esfuerzo aún en contra de todas las adversidades que se te presentaron. Y gracias a Dios pudiste superar. Te amo y admiro con todo mi corazón. Tu fan número uno por siempre. Te amo. Hola, Saúl, hermanito de mi corazón. ¿Qué te puedo decir que no te había dicho ya? Muchas cosas, pero hoy es un día muy especial. Hoy es un día de recorrer toda una trayectoria de mucho éxito en tu carrera. Hoy es un día de celebrar todo lo que has logrado a lo largo de todos estos 23 años que jugaste para esta liga, la liga mexicana de béisbol, la liga mexicana del pacífico. Toda una vida dedicada al béisbol. Mi papá, orgullosísimo de ti allá donde está, él por el que nos inculcó el amor por este deporte y no queda más que celebrar tus números, tus récords, todo el amor que le dedicaste a Cañero durante todo este tiempo, en sí al béisbol que ha sido tu vida. Te deseo todo, todo el éxito en todo lo que te propongas, que yo sé que así va a ser. Te mando besos, abrazos y orgullosísima de ti por siempre. Querido hermanito, este día significa mucho para mí, está lleno de nostalgias y al recordar todos estos años, solo puedo decirte gracias, gracias, gracias a ti y a Dios por dejarnos acompañar tus pasos por este bello deporte que tanto significa para toda la familia. Tu sacrificio, tu esfuerzo, los días de frustraciones y cómo admirablemente te levantaste siempre para demostrarnos que no hay imposibles para ti. Por supuesto que fueron más los días llenos de alegrías y satisfacciones. Estoy muy orgullosa de ti, te deseo y tengo fe en que tendrás éxito en todos tus proyectos. Tu fan por siempre, te amo hermanito. Hola, buenas tardes. Gracias. Bueno, estoy llegando a este momento de hacer usted o dar estas palabras que dedico esta vez a mi hermano Samuel Soto. Yo creo que no va a haber siempre suficientes palabras para describir todo lo que él ha sido como peorador o profesional a lo largo de estas 22 campañas en una mexicana del Pacífico y una mexicana de béisbol con grandes logros que no terminaría, no terminaría de nombrarlos, ¿no? Pero, pero Saúl, te quiero dar las gracias firmadamente como hermano, por todas las alegrías que nos viste, por todo, todas las cosas que aportaste a una organización, en este caso de Cañeros, a la cual, de alguna manera, fue uno de sus representantes y créeme que desde que has venido ya un poco retirado de esto ya, con otras actividades, de alguna manera sí se ha sentido, se ha sentido, siempre tener un líder como tú, y se va a necesitar tener este tipo de liderazgos, este tipo de hombres que empujan, que se dan todo en el campo, que se sacrifican ante todo, ante dolor, ante compromisos, familiares, ante tantas cosas. Te digo, te repito, este video es corto, no es más para darte las gracias, y de lo mucho, de lo mucho que nos ha dado a todos como familia, y a toda la familia también, Cañeros, a toda la afición, a todos los fanáticos, a toda la directiva de Cañeros, cada uno de nosotros está muy agradecido, te mando un abrazo y decirte que estoy muy orgulloso de ti, y aquí estamos, aquí estamos, y que Dios te bendiga, y sigas adelante en todos tus nuevos proyectos. Y bueno, Saúl, ahorita hablábamos del primer home run, cómo fue, que fue con el equipo de casa, con los Cañeros de los Mochis, y el récord también. ¿Cuándo fue cuando comenzó, pues esos buenos batazos por parte de Saúl Soto? Mira, yo creo que, a raíz ya de ese home run, como que, porque siempre era un bateador como de porcentaje, eso lo demostré mucho en las sucursales, también en Estados Unidos, mucha línea, bateaba para promedio, pero como que le fui cambiando un poquito el swing, este, como que iba y lo trabajaba mucho en verano, y cuando regresaba, ya regresaba, pues más, más fuerte, o dándole diferente a la bola. O sea, yo creo que, después de ese primer home run, que fue en 99, me voy a Estados Unidos en el 2000, allá batié bien, batié un poco de home runes, pero donde exploté, exploté así, ya que ni yo me la creía, es cuando quedamos campeones aquí. ¿Fue su mejor temporada, en el 2003, 2002? He tenido otras, en temporada, en sí, en rol regular, no, pero en playoff, atrás de Jason Bass, yo fui el que más home runes dio, Jason Bass dio 8, yo di 7 en playoff, o sea que hoy en día, dar 7, si tú te pones a contar desde que empiezan los playoff, el que dé 7, 8 home runes, es unos playoff increíbles, hasta te pueden poner para MVP. Entonces, yo lo hice a los 24 años, y yo creo que de ahí ya me destapeando home runes. Ok, yo estuve leyendo algunos medios de comunicación, y me encontré por ahí una nota donde decía que su padre, era, tenía como ídolo a Ronnie Camacho, usted ya superó esas estadísticas, esos números, imagínese. Mi papá siempre hablaba de él, este, porque decía que tenía mucha fuerza, yo me acuerdo que decía que es el que tiene el récord de home runes en una temporada, 27, si no me equivoco. Entonces, él decía, no, hombre, lo que hizo él, este, nadie lo va a alcanzar, ¿quién va a dar 27 home runes en una temporada? Aparte, él ha dado más de 140 home runes, me acuerdo que decía. No, si él se hubiese dado cuenta, yo creo que, o si se dio cuenta, está muy feliz, ¿no? Así es, ¿no? El legado quedó, yo creo que inyectó todas esas ganas, esas fuerzas en su hijo, y usted lo está llenando de orgullo con estas nuevas generaciones, ¿no? Sí, hay que, te digo, yo sé que él está, está el pendiente de uno donde esté, y bueno, estamos transmitiendo, como bien lo dices, a todos los jóvenes, sobre todo en mis últimas temporadas, la del 2019, 2020, que todavía con 40 años, este, tuve una muy buena temporada, de muchas producidas, de 8, 10 home runes, en play-off nos fue muy bien, nos quedamos un pasito, en el último juego que nos elimina Culiacán, este, haber dado dos home runes en un juego, ahí en contracharros, en esos play-offs, yo creo que todo eso, te digo, le queda a la gente de que a veces es más, es más el compromiso, las ganas, o el amor que le tienes a una camiseta, que a veces la edad que puedas tener. Así es, hablamos de Saúl Soto, hablamos del catcher, primera base, bateador designado, pero hay un 5 por allá, ¿qué significa el 5 para Saúl Soto? No, pues el 5, es algo que he venido cargando, te digo, se hace tu mejor amigo a veces, porque ya es tan común, vivir con ese número, que se lo pones que a tu gorra, que se lo pones que a tu tachón, a tus tenis, a tus boxers, a tus medias, a todo, aparte lo traes en la espalda, se hace tan parte de ti, que se te hace el número favorito en todas las cosas, que veas, o de la suerte, o esto, entonces, cuando me proponen de retirar el número, pero ya haberlo plasmado en la barda, y que de eso estábamos platicándolo otra vez con mis compañeros, ahora que jugamos la serie aquí contra Wasabe, que muchos de ellos me preguntan y me dicen, oye jefe, ¿qué se siente ver el 5 ahí sentado? Es algo que, pues, a mí me llena de orgullo, y que vendrán generaciones como ustedes, y así como yo veo la de Aurelio Rodríguez, o que veo la de Teodoro Higuera, y ahora veo la mía, que sentí eso a veces inalcanzable, porque son jugadores que hicieron muchas cosas en el béisbol, que yo lo veía lejos, pero ahora que está plasmado el 5 ahí con mi apellido, yo creo que, pues, que valió la pena, y como te digo, ahora sí me voy tranquilo. Así es, ¿no? Y en esta ocasión, pues, yo creo que hemos hablado mucho de la Liga Mexicana del Pacífico, porque estamos aquí en su casa con los cañeros, pero no pude pasar desapercibido, tocar el tema de la Liga Mexicana de Béisbol, ¿no? Ha participado usted con los Diablos Rojos del México, lo dijo, Acereros de Monclova, estuvo con Aguascalientes, estuvo con... Oaxaca. Pero estuvo también en... Broncos de Reynosa. ¿Cómo se llama? Rieleros de Aguascalientes. Guadalajara. No he estado con ellos. Ah, no. Me cambiaron para allá esta temporada, pero no fui. Ah, entonces no estuvo. No, pertenezco ahorita a ellos, pero no he jugado ahí. Ah, ok. Mariachis. Mariachis, se me fue de mariachis, sí. De todos los equipos de la Liga Mexicana que ha estado... No vayas a hacer esa pregunta. ¿Cuál ha sido el que le ha dado más cariño? No, me metes en un problemón, no puedo decir. Es que mira, fíjate. Es que hice ahí mucho trayecto, pues. He jugado casi 10 años con los Diablos. He jugado casi 10 años con Acereros de Monclova. He jugado casi 7, jugué como 7 años con los Rieleros de Aguascalientes. Entre esos 3 equipos, la afición de esos 3 equipos, o sea, se pelean como que Saúl de aquí, Saúl tiene que retirar aquí, Saúl se tiene que retirar aquí. Saúl es Diablo, Saúl es Acereros, Saúl es Rielero. Y te soy sincero, aunque suene muy trillado, las... Las temporadas o las mejores temporadas, las he vivido... O sea, cada una ha tenido algo especial. O sea, esté en el equipo donde esté. Obviamente, obviamente, sí le guardas un poquito de cariño a un equipo. Claro. ¿Verdad? Pero no es... A diferencia de aquí con Cañeros, que aquí jugué prácticamente toda mi carrera, allá pues ha estado así como... Dividido. Dividido, pero sí los Diablos en sí, ellos son los que, haz de cuenta que me forjaron desde los 16 años. Los que le dieron oportunidad de... Y que me enseñaron muchas cosas, porque en esa edad es donde tú aprendes las bases para jugar béisbol profesional. Entonces, me enseñaron mucha disciplina, al trabajo, me vendieron a los Doyers de Los Ángeles, este, tuve tres campeonatos con ellos. Entonces, ellos... Yo fui feliz, y aunque a muchos no les guste la Ciudad de México, eh... Ya saben cómo les dicen allá. Este, yo era... Yo vivía a gusto. Yo estaba bien. Entonces, yo viví muchas cosas, eh... Muy bonitas ahí. Entonces, sí es así como que le tengo un cariño especial. Especial porque... Como te digo, siento que... De ahí fue el kinder, la primaria, y la secundaria, y luego llegué a la... La prep y luego llegué a la carrera. Ok. Bueno, y en esta ocasión, eh... Quiero que platiquemos... Ahorita hablábamos de los números. Ustedes, eh... Pues de los... El último ya que tiene el equipo, ¿no? De esos grandes, de esos personajes que han trascendido en la historia, y que como yo lo mencionaba, a lo mejor ahorita nosotros lo estamos viviendo, pero va a perdurar, porque va a haber niños que van a crecer sabiendo quién es Saúl Soto, quién es el número cinco, qué hizo, el récord de hombrones que tuvo, toda su trayecta, toda su vida. ¿Qué significa eso? Ser el último y despedirse como lo es. El jefe, ahora sí. Muchas gracias. Pues eso es, eso es para lo que siento yo que jugué a béisbol, siento que yo jugué a béisbol, son diferentes etapas. Primero, porque adoraba jugar béisbol, después porque hice un compromiso con un equipo profesional, después por el amor a la afición, que pagaba un boleto en venir, y después por conseguir campeonatos, y así sucesivamente. Y al final, ya que estás llegando a la página final del libro, o sea, ya te empiezas a dar cuenta de a cuántos jugadores que tú los conociste chiquitos, has motivado para seguir. Yo aquí tengo un chorro que los tuve pequeñitos, y ahorita andan siendo estrellas por otro lado, que yo sé que influí mucho en ellos, en platicar, en decirles, en cómo desempeñarse en el terreno de juego y fuera del terreno, y ahorita ellos están siendo estrellas, pero te digo, no me gusta platicar mucho de eso, pero sí me gusta inspirar mucho a los niños. Yo tengo un imán con los niños, donde me paro, yo creo que los seguidores número uno mío son más niños. ¿Tiene una academia? Tengo una academia de béisbol en Reynosa, pero ahí son de niños de, bueno, muchachos de entre 14 a 16 años. ¿Cómo se va? ¿Cómo se retira el jefe Saúl Soto del béisbol? Me retiro de verdad, de verdad muy contento, siento que, como también me la han hecho varias veces esa pregunta, siento que no le debo nada al béisbol, ni el béisbol me debe a mí, siento que nos hemos dado lo que nos teníamos que dar, el béisbol y yo, no te puedo decir que no, me hubiese, claro, haberle dado más campeonatos a cañeros, pero obviamente eso no nada más depende de un jugador, depende de un equipo, me hubiera gustado festejar más campeonatos aquí, me hubiese gustado retirarme con un campeonato aquí, ya no lo logré como jugador, después a ver qué vendrá, si lo veré en las gradas o lo veré por televisión, pero sé qué va a pasar, pero eso, o sea, no me queda nada, creo que lo di todo, se cuenta yo estoy vacío prácticamente, lo di todo lo que le tenía que dar a la gente, sé que para algunos fui ídolo, para otros simplemente un jugador más, pero yo mira, cuando te digo, si tú vas a un espejo y te ves, y eso lo digo a los muchachos también, y es a la única persona que no puedes mentirle, si tú te ves en el espejo, y sabes que diste el 100% cada juego, o ese juego, te puedes acostar tranquilo, si no, nunca vas a descansar, y fíjese que en lo personal, lo felicito, porque yo creo que usted alcanzó una de las satisfacciones más grandes del ser humano, que es vivir con plenitud, porque cuando uno vive con plenitud, dice exactamente eso, lo di todo en el terreno, lo di todo con la camiseta, en cada uno de los equipos que participé, con cada uno de los equipos que estuve jugando, y hoy está feliz, hoy está tranquilo, y hoy está haciendo lo que le gusta, en otro rubro tal vez, pero va a seguir forjando a esas generaciones, que necesitan a un Saúl Soto, que necesitan una frase, una palabra, de aquí en adelante, ¿qué es lo que viene? o sea, ¿a qué va a ser? ¿a qué se va a dedicar? Mira, necesito seguir aprendiendo más cosas, dentro del béisbol, dentro de los deportes, dentro hasta de la política, necesito aprender más cosas, ya lo de jugador, creo que aprendí, o sea, nunca dejas de aprender, pero creo que aprendí mucho, pero en estas nuevas etapas, que vienen de mi vida, yo, a mí me gusta empaparme de todo, me gusta aprender, y donde estoy ahorita, sé que en estos dos, tres años que esté ahí, voy a aprender bastante, y quién sabe, te digo, Dios dirá, a ver qué va a pasar, si de ese aprendizaje, salen más cosas, volver a ponerme un uniforme, o seguir en una oficina, o ir a buscar otras cosas, pero ahorita, ahorita lo que quiero es aprender, aprender otras cosas. Y bueno, pues a mi persona cabe, ser la voz de todo el equipo, de Cañeros de los Mochis, y también de todos los aficionados, agradecerle por más de 20 años, en los cuales, pues puso a llorar, a muchísimos aficionados, emociones, sentimientos, regalar tantas jugadas, tantas anécdotas, tantas vivencias, porque precisamente, el béisbol de eso se trata, uno viene aquí, como aficionado, a darlo todo, a apoyar a su equipo, y usted, pues verde siempre, lo sigue siendo, reconocemos eso, y las puertas de Cañeros, siempre estarán abiertas, para usted, yo creo que no nos podemos, despedir Saúl, sin que usted, le dé un mensaje, a esa afición, a esos aficionados, que han estado, y que van a estar, y que lo van a seguir, en cualquier rubro, que usted se desempeñe, ¿qué decirles? Bueno, primero que nada, este, muchas gracias, muchas gracias, por, pues por haberme apoyado, 22 años, este, con este uniforme, de Cañeros, este, que no tengo palabras, para describir, lo feliz que fui, este, aquí en el terreno, y, y yo sé, como dije, que no, a lo mejor, no fui el, el, mejor jugador, o, pero sé que no fui el peor, entonces, sí, quiero que me reconozcan, como que, que soy esa persona, que le dio, todo, todo, todo al equipo, o sea, que lastimado, fracturado, sin dormir, este, con problemas familiares, y aún así, estamos ahí, gracias, bueno, pues hemos llegado al final, de este programa especial, mi nombre es Yasmín Messi, como siempre, fue un gusto para mí, compartir, este momento, de esta leyenda viviente, el jefe, el número 5, de Cañeros de los Mochis, lo despedimos, como se merece muchachos, con un fuerte aplauso, en total de sus 150 cuadranculares, los ha conectado, con el equipo de sus amores, sus Cañeros de los Mochis, y a la 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 y a Gracias.